Por ese solo, tu rociado y el paforo, no puedes ganar mejor Sub, 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 súbela, bájala y por debajo pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chiquenla, sigue, este party no tiene fin, activa o brinca la casa con tela Canta la suela, sube esa tela, sígueme el paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas, mira la escena, ¿qué? Man arriba, no la pierna, ¿qué? Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso va y pasa lindo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso va y pasa lindo Esto está como, como está, como, como parruñar Va a pasar la cabeza y tiene toda mi mente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puedes darme un zum 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 Para mi amigo A.N. y Octavas, Urbuses, de todos lados ¡Viva la busología! Ahí viene el trencito, la alegría Ahí viene el trencito, la alegría Y ahí como sacando Y saltamos todos juntos ¡Hace chiqui! ¡Hace chiqui! ¡Hace chiqui! Este otro, este ciego. Se nace. ¡Hace chiqui, hace chiqui, hace chiqui, hace chiqui! ¡Hace chiqui! ¡Hace chiqui! ¡Ahí viene el garfo aleman! ¡Ahí viene el tres. ¡Sí, caballería! ¡Hace chiqui! ¡Hace chiqui! El mejor grupo de la Semana de Julio, ¿cómo la pasaron? ¿Cómo la pasaron? ¡Bien! ¿Los más simpáticos? ¡Bien! ¿Los más lindos? ¡Bien! ¿CHI? ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chichichi! ¡Eh! ¡Viva Chile! Muchas gracias, todos nos vemos. ¡Chau, chau, chau, gente! ¡Chau! ¡Hasta el año que viene! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Oh! 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 ¡Hasta la gente que le gusta el taca-tac! ¡Hasta la gente que a todos les gusta! ¡Ay, mamá! ¡Te veo atacar bien sofocado escribiendo cositas de desespero! ¡Hasta la gente que a todos les gusta! ¡Ay, mamá, te veo atacar bien sofocado escribiendo cositas de desespero! ¡Oh! 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 ¡Evoorbeeld! ¡anco. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡ 63 ¡Oh! ¡Podemos ¡Hasta la gente que buscoulo! ¡Chau! 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 Un saludo grande a todos los dioscentajes que me pasamos hoy en este viaje Un saludo grande a toda la excursión, en especial a mi mamá ¡Chau! Oye, ¿todo bien? ¿Como pasan ustedes? Bien, la pasamos muy bien La pasamos RAJ ¿La RAJ? Muy bien Muy bien, chau ¡Chau chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!